Quise olvidarte y no pude, se me hizo tan difícil no pensar en ti Quise borrarte de mi mente, aprender a vivir sin ti Pero no puedo, eres mi credo, me acostumbré demasiado a ti Quise olvidarte y no pude, cada recuerdo me hiere y hasta el silencio habla de ti Quise marcharme y olvidarte y no volver nunca más aquí Pero me sigues a todas partes, no puedo vivir sin ti Sigo aferrado a ti, anclado hasta morir, esperando que rienses Pasa el tiempo y no comprendes, que no sé vivir sin ti Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir, esperando que rienses Porque no sé vivir sin ti Sigo aferrado a ti, anclado hasta morir, esperando que rienses Sé marcharme y olvidarte, sé marcharme y olvidarte y no volver nunca más aquí Pero me sigues a todas partes, no puedo vivir sin ti Sigo aferrado a ti, anclado hasta morir, esperando que rienses Pasa el tiempo y no comprendes, que no sé vivir sin ti Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir, esperando que rienses Porque no sé vivir sin ti Música 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 Música